Música Nos conocimos en un tren, Madrid, destino, Santander Yo llevaba gafas negras, tu vagón número tres Y no fue por casualidad, me enamoré como en mi vida Y nunca más he vuelto a amar Nos empezamos a gustar y te quisiste desprender El anillo de tu mano y delato que tu mujer Te había robado el corazón Dos años antes de encontrarnos en ese mismo vagón ¿Y ahora qué voy a hacer sin ti? Si tengo dividida la conciencia Si no es cuestión de amor, a ti te adoro Pero por él yo pierdo la cabeza ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor? Si no quiero que acabe este viaje Apenas dos paradas y el coraje De no querer decir que te perdí ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor? ¿Y ahora qué voy a hacer? ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor? ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor? ¿Y ahora qué voy a hacer, mi amor?